Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. Este día conversamos con Marco Hernández y Ángel Ramírez, quienes son co-creadores de un proyecto llamado Centro Círculo Heurístico y con este proyecto ellos están emprendiendo para dar a conocer distintos contenidos a través de varias plataformas. Ustedes los podrán escuchar en un podcast y nos vienen a contar un poquito sobre lo que están haciendo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona Franca. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por tenernos aquí por la invitación. Sí, muchas gracias y muy contentos de estar aquí. Bueno, pues gracias a ustedes, qué bueno que están aquí siguiendo los protocolos de Zona de Distancia. Y bueno, platícanos un poco sobre este proyecto que tienen. Sé que son jóvenes estudiantes, emprendedores también. Y platícanos un poco sobre lo que están haciendo y cómo se está difundiendo. Bueno, mira, para empezar, pues somos un grupo de amigos, somos cinco personas. Somos cinco personas, como tú bien lo dices, somos estudiantes todavía. Ángel, estudiante de la ingeniería industrial. Edgar Domínguez, de hecho es el único que ahorita ya terminó de estudiar. Es psicólogo clínico, tiene un poquito que salió. Yo soy estudiante de psicología clínica. Asbel Torres está estudiando la ingeniería de química ambiental. Y Alejandro Ramírez, actualmente se encuentra estudiando la maestría en Big Data en la Universidad de Xi'an, en China. No haya aquí en León, por la pandemia está la igreja. Entonces, pues bueno, la idea del círculo heurístico nace entre una plática entre Edgar y yo, mencionamos cómo nos podemos desenvolver profesional y académicamente, cómo podemos ir adquiriendo más habilidades y cómo nos podemos poner más en práctica lo que estamos haciendo dentro de la carrera. Entonces, platicamos, podemos hacer talleres, conferencias, charla, y tiempo después, lo vamos a hacer nada más entre nosotros dos, en un formato de revista, pero después se nos ocurre, bueno, se me ocurre que podemos involucrar a más personas para hacer el contenido un poquito más, pues, versátil, para que tenga un poquito más de alcance, porque nosotros si vamos a hablar, pues, al principio únicamente de psicología y psicoanálisis, se nos ocurre que podemos involucrar otras ramas de la ciencia, ¿no? Y, pues bueno, ahí fue cuando se nos involucramos, invitamos a Ángel, invitamos a Asbel, invitamos a Alejandro Ramírez, para que se nos aportan al proyecto, y, pues, bueno, actualmente ha ido trabajando muy bien desde el mes de, ¿de cuándo? ¿de octubre? Desde octubre, más o menos. Sí, desde el mes de octubre estamos ahí elaborando en el proyecto, desde octubre, y terminamos la primera temporada hace unas dos semanas, más o menos, ya hemos subido varios contenidos a plataforma, y hasta ahorita, pues, no se ha ido bien. Me comentaban que, por ejemplo, no se enfocan en específico en las ramas a las que ustedes están estudiando, o se piensan dedicar, sino que es contenido diverso, ¿no? Me imagino que lleva un proceso también como ir eligiendo el tema, investigando un poco, si es en específico en su rama o no, pues también hacer alguna revisión. ¿Cuál es el proceso y más o menos qué temas tocan dentro de los podcast? Sí, de hecho, al principio la idea era juntarnos todos como en una mesa de diálogo, algo así como una mesa redonda, y lo que mencionaba Marco, no cerrarse únicamente a temas, en su caso de psicología, sino tener como una opinión más de otra persona que está, o se va a dedicar a una rama, pues, totalmente distinta, ¿no? En el caso de Asbel, de Alejandro y el mío. Y pues al principio, ahora sí, ya con los temas de la pandemia y esta situación, decidimos mejor hacerlo en línea y no solo de manera individual. Y pues no, no únicamente de a lo que nos vamos a dedicar, sino si alguien tiene alguna inquietud, si tiene el gusto por, por ejemplo, a mí me gusta mucho la astronomía, me gusta mucho las zonas arqueológicas, las culturas mexicanas, entonces tengo algunos temas dedicados a eso, y pues, pues sí. Sí, nos vamos enfocando, no solamente, como bien dice Ángel, a nuestro campo de estudio, sino que también yo sé que somos un poquito conocedores de un poco de todo, como dice bien Ángel, es ingeniero industrial, pero a él le encanta hablar también de la astronomía, de hecho a mí también, entonces en ocasiones nos agarramos platicando de otros temas que no tienen nada que ver con nuestra carrera, ¿sí? Sí, mientras nosotros llevemos el conocimiento de manera, pues, un poquito más general, pero verídica y que esté como bien refutada todo lo que decimos, pues, lo estamos, bueno, siento que estamos haciendo un buen trabajo en cuanto a la inclusión científica y cultural. De hecho, las ideas nos salen, pues, de manera fortuita, ¿no? Si ya leímos algún libro o algo, pues lo desarrollamos, y todos nuestros capítulos algo que tienen es que siempre tenemos un fundamento bibliográfico, es decir, si en algunas ocasiones nosotros emitimos nuestra opinión personal, pero siempre fundamentada en algún libro o algún científico, no sé, Sigmund Freud, para tener ese fundamento de que lo que estamos compartiendo, lo que estamos comunicando, pues tiene, tiene veracidad. ¿Cada cuándo se hace la difusión y a través de qué medios? O sea, si tienen algún día en específico para publicar, si hay alguna periodicidad, o sea, de que a veces te toque a ti en específico, no sé, los martes, o cómo se van repartiendo este contenido. Pues nos vamos peleando los fechas, ¿no? Las fechas nos vamos apartando. Sí, es conforme, sí tenemos un cronograma, pero seamos honestos, nuestras ocupaciones académicas y laborales, pues en ocasiones nos dificultan como un poquito esta parte de seguir con nuestro propio cronograma, entonces, así conforme nosotros vayamos teniendo la idea y la vamos desarrollando para convertirlo en el podcast, es como, por ejemplo, Ángel me puede decir, ¿sabes qué? La próxima semana yo tengo una idea para esta, para, yo ya tengo desarrollado un contenido para esto, y luego digo, bueno, yo estoy por terminar uno, yo voy a apartar la siguiente semana, procuramos de que sea un contenido por semana. Ok. Sí, eso pues también pues por cuestiones de que nos dan chance de que podamos, los demás como, ir trabajando nuestros contenidos de manera tranquila, sin presionarnos y que pueda estar bien, bien detallado, ¿no? Ok. Y, pues así, entonces nos vamos haciendo, nos procuramos mantener la comunicación entre nosotros, decimos, ¿sabes qué? Yo ya tengo un programado para tal día, este contenido, ok, la próxima semana yo voy a subir este contenido, y entonces así nos vamos. Y de hecho también han ocurrido casos en donde, no sé, Marco quiere tocar un tema en específico y yo también lo quiero tocar, entonces lo que hacemos es tratar de juntarnos o encontrar la manera de los dos desarrollarlos y así tener dos opiniones. Ok. Y, por ejemplo, ¿cuál es el medio de difusión? ¿Tienen alguna plataforma en especial, unas redes sociales, o dónde es que la gente nos puede escuchar? Este, tenemos actualmente nuestras redes sociales, se pueden encontrar como Círculo Heurístico en Instagram, en Facebook, y estamos difundiendo todo nuestro contenido por medio de podcast, en Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast, y todas esas plataformas. ¿Cada cuándo es cuando ustedes necesitan contenido? ¿Tienen un día en específico para salir o es, este, como lo tengan visto en la semana? No, de hecho, a pesar de ese pequeño desorden que comenté hace rato, sí tenemos nuestros días. La fecha de lanzamiento. Por ejemplo, yo lanzo los días viernes a las 11 de la mañana, Edgar igual también, entonces es como, si era que subiera un contenido la siguiente semana, yo tengo que esperar hasta la próxima porque compartimos el mismo horario. En el caso de Ángel, me parece que tú lanzabas cuándo, los martes, ¿no? Sí, los martes, es el día que yo escogí para compartirlos. Y Asbel lanzaba sus contenidos los días jueves, ¿sí? Entonces es como nos vamos dando. Muy bien, pues les agradezco mucho que hayan compartido este tiempo y este proyecto que tienen ustedes aquí con nosotros en Zona Franja y les deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias también a ustedes por acompañarnos aquí en esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y les invito a que estén pendientes de todo nuestro contenido en zonafranja.mx. Gracias.